Nos encontramos en el distrito de Villa Salvador, en la vivienda de quien en vida fue en Cifrancia. Como sabemos, él lamentablemente anoche falleció por un, bueno, entró en coma diabético. Justamente estamos acompañadas de su esposa y su señor padre. ¿Cómo estás, Nancy? Coméntanos. Perdón, Emily, coméntanos. Sabemos que él ayer sufrió también una operación debido a este coma diabético. Sí, pero primero no tuvo un coma diabético, ¿no? Él entró, tuvo una infección generalizada que se le generalizó todo. Y el punto parece que fue la pierna y también los riñones, ¿no? Esa pierna tuvo que ser amputada, tenemos entendido. Sí, la pierna tuvo que ser amputada de la rodilla para arriba. Pero me dijeron que de repente con eso le podía ayudar, ¿no? Ayudar haciéndole esa amputación. Pero no me aseguraron. Correcto. Sabemos que ellos, después de la operación, estaban muy preocupados por esperar que él despierte, ¿verdad? Lamentablemente eso no fue así. También estamos con su padre, el señor Antonio. Señor Antonio, coméntanos. ¿Usted pudo conversar con su hijo de repente el viernes? No, porque estaba en una situación muy difícil en coma, sino podía... ¿Qué fue lo último que usted conversó con Nancy Francia? No, generalmente no pude conversar casi porque estaba en una zona de rehabilitación, o sea, de cuidado intensivo, ¿no? No pude conversar con él porque no tenía el valor casi de verlo también. Pero digamos que después de la recaída que él tuvo ya hace tiempo, estaba mejor. Eso fue una recaída sorpresiva. Sí, así es. Sorpresiva fue. Sí, sorpresiva fue la recaída. De un momento a otro y lo llevaron de emergencia y lo pusieron gravemente, ¿no? Difícil. Correcto. Bueno, Nancy Francia deja a un menor, ¿verdad? De cinco años que está en la edad escolar. ¿Ustedes necesitan algún tipo de ayuda en estos momentos? Sí, necesito una ayuda financiera para poder cubrir los gastos, ¿no? Porque ustedes saben que él no trabajaba. Yo también había dejado de trabajar y los que me han estado ayudando y apoyando, ¿no? Ha sido... Al que me ayudó fue hacia Abday para cubrir algunos gastos del hospital que he tenido, ¿no? Para cubrir. Pero ya lo que es funeraria, todo eso, hemos visto toda la noche. Hemos tenido que hacer préstamos para poder cubrir todo, ¿no? Para poder cubrir todos los gastos. Correcto. Sabemos también, Verónica, que, bueno, los restos de Nancy Francia van a ser sepultados el día de mañana en el Parque de Recuerdo de Lurín, ¿correcto? No sé, Ferela, si tú tienes alguna pregunta para su esposa. Uy. Bueno, solamente, Jessica, para darle nuestras condolencias a los familiares, por supuesto, ¿no? Y, bueno, simplemente consuelo.